¿Todo el equipo? No prende las cámaras de Fernando, me parece. Bueno, fuimos a visitar a Reyna Maurí con el CIC, una gira en Nueva Zelandia. Y el Beco estaba muy entusiasmado con eso, con la visita de la Reyna Maurí. Y nos pidió que cantáramos alguna canción, porque ellos nos iban también a homenajear con una canción típica de los mauríes. Y nosotros cantamos la Marcha de San Lorenzo, que la dirigió Fabián Ferraro, me acuerdo, y entramos, la cantamos. Practicamos el saludo con la nariz, cosa que hoy no se podía. Y finalmente cuando entramos cantábamos todo, y la Reyna Maurí no estaba porque tenía que cumplir actividades en otro lado. Y yo le dije al Beco, que blefe esto, que fiasco que fue. Y ahí se acuñó una frase que me dijo un montón de tiempo, después toda la gente la sabe, que dijo, terminá con esas ironías tuyas que lastiman. Me quedó esa frase como la conocen todos los que jugaron en esa época, ¿no? Y bueno, no sé si Fernando aparece, a ver ahora, ahí, acá. Estoy esperando, parece el título de una película de Netflix, esperando Fernando Santrapa, pero no sé bien por qué. Ahí está, ¿no? Ahí estamos. Ahí apareció una vuelta. Nos costó, ¿viste? Faltó apoyo, ¿viste? El Winnie. La tercera línea. Van a distintas habilidades. Nacho, ahí dije que entró Martín Sansón. Ahí entré yo. Entró Martín Sansón, que fue justo, que justo hablábamos de mi expulsión en el año 79, Martín se reirá, porque fue el primero en ir a hablar con el árbitro en mi favor. Así que nada, Martín, un abrazo desde aquí. Martín era un verdadero crack, ¿no? Pero fingió esa herida, ¿no? El golpe. No, ¿qué para fingir, pobre? Tuvo aquí al sanatorio, no se pudo quedar al tercer tiempo, ¿no? No. Oíme. De todos los tiempos que jugaste al rugby, ¿qué te quedó pendiente? ¿Algo que hubieras dicho, quisiera algo más, haber hecho algo, algo que no pude conseguir o que quedó en la cuenta? A ver, yo estoy, me siento un afortunado, creo que me fue bastante bien. No tuve el honor de jugar para Argentina oficialmente. Y si te digo que no me hubiera gustado, te miento, por supuesto. Pero, bueno, eso pudo haber sido seguramente algo que me hubiera gustado, pero que, bueno, que no pasa nada. Que había muy buena gente y gente que jugaba bien y ya está. Yo lo pasé muy bien, lo pasé muy bien igual y tuve la suerte, aparte de jugar en el SIC, que donde la competencia era tanta y donde las oportunidades de jugar partidos internacionales, eso también era bastante. Entonces, no he hecho de menos así ningún nada que me haya faltado. Me hubiera gustado lo otro, fenomenal, pero no pasa nada, no me cambia algo. No, no pasa nada. Sí, yo, a mí siempre cuando me dicen Puma, Puma, yo jugué muy poco en los Pumas, a raíz de la suspensión que tuve y después, bueno, jugué, tuve la posibilidad de jugar, pero mi verdadera agullo, mi verdadera carrera fue las 20 temporadas en el SIC, esa camiseta que tenés ahí. Y ahí no sé si se vio un poco. Te voy a contar un tema que vos no sabés, no sé si sabés, un día jugaban los Pumas en Londres y yo viviendo aquí en Madrid, me acuerdo, el entrenador era el Tano, yo tenía ganas de ir a ver ese partido y iba a ir con mis hijos. Entonces, hablé con un jugador, un ex jugador del TIC, que yo conocía bastante, que jugaba en Sadas en ese momento. Y le digo, Tommy, ya sabrás quién es, Tommy, ¿dónde me conviene sacar un hotel? Y dice yo, bueno, yo me ocupo, me dice Tommy, Tommy de Belli. Y cuando dos días después me llaman y me dicen, Fer, ¿me harías un favor qué? ¿Podrías ir a mi casa? Y me acuerdo que te llamé y le digo, Tacho, mirá esto, es increíble, que tu hijo menor, de los menores, me está invitando a su casa. Y fui a su casa con Manuel y Florencia, mis hijos, fui a su casa, fuimos a ver a los Pumas que ganaron, en Twickenham, la única vez. Y Tommy me hizo un regalo que tengo acá, que fue su primer camiseta de los Pumas. Mirá, qué bueno, qué lindo. Y mirá. Sí, era del circuito de Sevens, seguramente. Y la verdad que me llamó mucho la atención, Tommy era de esos chicos que venía al vestuario siempre, que nos enrollaba las vendas, etc. Y uno no sabe el ejemplo que puede dar en los chicos, la influencia que podemos tener a veces en algunos chicos. Y Tommy, la verdad que era uno de esos chicos encantadores, que venía al vestuario y nos ayudaba y tal. Y mirá, y terminó dándome su primer camiseta de Argentina cuando uno no tiene ni idea de lo que puede significar para otro. Me pareció una interpretación espectacular. Yo tengo una camiseta de los Pumas que me regaló tu hermano Carlos, de un sudamericano. Como era muy amigo con Carlos y yo estaba suspendido para jugar en seleccionados y me trajo una. Y también lo de Tommy, también para destacar que él, recién lo escribían con Pepe Gamarra, eran los areneros del equipo. Se van a la arena y después terminás durmiendo en la casa de él en Londres. Eso es lo lindo del rugby, las relaciones, lo que hablábamos recién, como unes de camadas y distintas generaciones. Bueno, acá me pasa, viviendo en Madrid, hay mucha gente que viene, no solo amigos, sino hijos de amigos que están de paso, etc. Y siempre, bueno, de alguna manera terminan viniendo a casa a comer los domingos, terminan pidiéndome dar una mano para jugar en algún equipo acá. Y son, sencillamente son hijos de amigos, que no los conocemos, pero es igual. Bueno, yo te digo, en mi casa, yo tengo tres hijos varones, hacíamos pequeños partidos en el jardín de atrás, no era muy grande, pero usamos la manguera para marcar la línea del ingol, sobre todo, y que hacíamos partiditos dos contra dos. Y Tommy, por ejemplo, decía, yo soy Fer Santrapa, cada uno trataba de ser alguno de los jugadores, ¿viste? Facundo, por ahí decía, yo soy el Tano Lofreda, y Francisco, no me acuerdo, pero decía, yo soy Luque. No, fue, la verdad que creo que nos tocaron unos años. Y jugábamos con eso, y cuando salíamos a, comíamos con Luque y Glastra ahí, y salíamos para el club a, ya directo para ir al club a jugar, o sea, habíamos almorzado en casa, nos hacían una especie de casa los chicos todavía, y nos decían, vamos carajo, vamos, que no podemos perder, vamos, ahora que no estamos morcillos, juegan este partido, es importante, después venían y hacían diageneros, así que compartían mucho con nosotros. La verdad que lo que me queda, vos recién preguntabas qué me hubiera gustado, yo creo que de lo que me queda, hay mucha gente que teníamos muchas diferencias de años, ¿no? Pero ahora con los años que todo eso se empareja y desaparece, el cariño que tengo con Luque y Glastra, con jugadores, con gente que hemos compartido equipos, y en el momento de jugar juntos, quizás teníamos cuatro o cinco años de diferencia, hoy desapareció todo eso, y tenemos experiencias en común, espectaculares, situaciones que hemos compartido muy divertidas, y en nuestro caso, bueno, muchas con final feliz, con lo cual la verdad que lo pasamos de puta madre, como dicen acá. Sí, 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 de puta madre. Me olvidé de contar, además te del cuento, cuando tu hermano Carlos se quejó, que no estabas en el equipo, que vino y me dijo, ¿quién hizo el equipo? ¿El capitán Piluso? Bueno. Era un verdadero torneo, que por ahí no lo conocen los chicos de ahora, pero bueno, interpretaba ese papel, ¿no? Bueno. ¿Te defendió? Tienes que estar contento que tu hermano te defendía. Pues sí. No se me hacía una vergüenza. Claro. Y Carlos decía las cosas que no le gustaban, ¿no? Pero bueno, vos seguramente eras un hombre de traigo del equipo. Yo cuando vos recibías la pelota, ya sabía que había posibilidades de traigo. Y tenés, no sé, tenés en tu cabeza cuáles fueron tus mejores traes, algunos que te recuerdes. No, la verdad que el otro día me preguntaron, hablábamos de este tema, y no, a mí lo que tenía era desesperación por esa línea. Había que llegar a esa línea. Y era divertidísimo, era un desafío, además del desafío del equipo, por supuesto, marcar puntos. Mi obligación era, jugando en un equipo que teníamos un porcentaje normalmente bueno de pelotas, es que había que llegar a esa línea, y era un desafío personal. Me acuerdo que con, bueno, que nosotros leíamos el libro ese de Jim Loder, de la motivación, etcétera, etcétera. Y con una época que le dábamos mucha bola al tema de la visualización. Y yo tenía, es cierto, tenía una enfermedad por el ingol, sí, que me gustaba. Claro, me gustaba. Sí, sí. Entonces, la visualización implica pensar en imágenes, no en palabras, ¿no? Y uno, yo por lo menos, yo visualizaba siempre algún jugador que me gustaba. A mí me gustaba, por ejemplo, Alan Whetton, de los Zulac, ¿no? Y por la manera que jugaba, se golpeaba, por decir necesariamente todo, pero lo admiraba por eso. Y me gustaba tratar de, de alguna manera, ser de ese modo, ¿no? Y bueno, un win, como jugás vos casi siempre, tiene que tener el gol dibujado en su cabeza, ¿no? Y el hambre detrás. Yo creo que es una responsabilidad, además, porque jugás en un equipo que tiene mucha obtención y estás en ese puesto, y con la competencia que hay interna también, es que tu trabajo es ese. Tu cometido es ese. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que por ahí a veces le agregabas un plus de no esperar en tu quintita, ir a buscar la pelota, de buscar un poco de hacer un poquito, como decía, como decía el gringo, no siempre hacer lo que se debe, sino hacer lo que se puede. Sí. O sea, hacer un poquito más de lo que se debe. Sí, seguro. Y este plus es donde podíamos agregar valor cada uno, saliéndose del guión del equipo. Sí, y era una época en que no se festejaba nada. Vos hacías el trail y volvías con toda seriedad, y como dijiste hace unos minutos, es como que no habías hecho otra cosa que cumplir con tu trabajo, ¿no? Como se vivía un poco de esa manera. Bueno, ¿qué opinás vos? Vos tenés hijos que juegan ahora en el Seven y todo, y yo los he visto, y son unos grandísimos jugadores, y se festejan por ahí un trail ahora. Bueno, ellos los festejan bastante, porque España normalmente en el Seven juega por los últimos puestos, y tratan de mantener la categoría, y les significa un esfuerzo mayor que a otros equipos, porque la base de jugadores es un poco inferior en tamaño, en volumen de jugadores, pero sí que los festejan, sobre todo ellos que hacen poco, comparado con otros equipos, ¿no? Pero se lo pasan muy bien, la verdad que se lo pasan muy bien, son, como hablábamos nosotros, son muy profesionales, no por el dinero, sino por el enfoque que tienen. En esta época, por ejemplo, con la pandemia, etc., se han suspendido todos los torneos de momento, y ellos se entrenan todos los días, mañana y tarde, acá en casa, salen a un parque, hacen pesas, el de Amazon viene a casa más que a ningún lado, trae bicicletas, pesa, no sé, la casa es un despelote, pero estos se entrenan todos los días, dos veces por día. Todos los días. Bueno, vos eras un tipo que se entrenaba bastante, yo recuerdo, no sé si todos los días, pero estabas muy pendiente de tu estado físico. Bueno, nosotros también, justo el otro día recopilando notas de los tiempos dorados de los 70, había una nota de Roberto Maidana, en el cual acusaba a los jugadores del SIC de ser profesionales, porque decía que se entrenaban casi cinco veces por semana, y detallaba eso. Lo que nos convierte en profesionales, era como una, faltaba una regla, no como una ofensa del rugby, lo consideraban. No, pero yo me acuerdo que nosotros empezamos exactamente un mes antes que empiecen el torneo, a entrenar, lo que pasa que nuestra responsabilidad, que nos dejaban en nuestra mano, era llegar el primer día en buen estado físico. Entonces, yo me acuerdo de haberme juntado con vos y con muchos otros durante el verano a correr, a hacer determinadas cosas, pero oficialmente empezamos un mes antes, en una época que se entrenaba martes y jueves, oficialmente. Cada uno después ponía lo que había que poner. Yo me acuerdo que jugaba, todos los miércoles jugaba el squash, para tratar de estar un poco mejor físicamente, qué sé yo. Cada uno le ponía, unos se hacían pesas, otros hacían otras cosas, qué sé yo. Pero éramos muy profesionales de mentalidad, sí, es cierto. Sí, de mentalidad, tal cual. La actitud era profesional, pero bueno, la dedicación era un tipo que laburábamos, y teníamos trabajo, familia, todo, y nos entrenábamos en horarios que el rugby no, sobre todo a la noche. Yo me acuerdo que cuando jugamos contra Australia en el año 87, que empatamos, el equipo de australianos tenía 22 años y pico de promedio de edad, y nosotros teníamos 27 y pico. De los 15, de los 14 habían terminado la universidad, todos trabajábamos, estudiábamos, estudiábamos, y la dedicación deportiva era mentalmente, claro. Pero por otra parte, a ver, no nos engañé, hoy los chicos que juegan, tienen un estado que nosotros no tenemos. La gente, a mí no me gusta la gente que dice, en mi época éramos mejores, los chicos de ahora son... Cada uno en su época, cada uno. No es comparado. Yo sigo el 7 por mis hijos, etc., y a veces tengo oportunidad de viajar, y ves, ahí estás con los samuanos, fisianos, qué sé yo, son atletas increíbles. De verdad que es espectacular la preparación que tienen los tipos. Yo creo que jamás, yo no me entrenaba mucho, nunca tuve una preparación parecida a esa clima. Sí, son otras cosas. Es verdad eso. Bueno, tenemos el tiempo acotado porque cometí varias fallas técnicas, no sé qué pasó, si son de España o de Argentina, no nos vamos a echar la culpa. Pero te voy a hacer un ping-pong, donde te voy a preguntar cosas que vos tenés que contestar con una palabra nomás. A ver. En este caso. Que vos digas, que elijas un jugador actual de los Pumas. Bueno, yo voy a barrer para casa, porque a mí lo que está haciendo Vido Peti, no en un partido, ya van más de dos temporadas, es extraordinario. Hay muy buenos jugadores, hay gente que destaca, por un lado. Este es un crack, la verdad que me encanta. La verdad que Vido es impresionante, yo coincido con vos. Y un jugador actual internacional, que no sea de Argentina. A mí, soy malo para los nombres, pero del último Mundial me parecieron extraordinarios los dos alas de Inglaterra, me parecieron impresionantes. Me gustó el Medioscrown Puff, el Medioscrown sudafricano. Y después me gustó, nadie lo conocerá, pero a mí me gustó un win japonés que le hizo 3-3 a Escocia en un Mundial. Y la verdad que la rompió. Y entonces, no sé, a mí me gusta, obviamente no sé los nombres, pero hay jugadores buenísimos que los pillan en un momento oportuno, en el lugar adecuado, y la rompen todas. La verdad que hay buenísimos jugadores. ¿Y yendo para atrás, algún jugador de tu época que no sea del SIC? ¿Que no sea del SIC? A ver, a mí como win, el mejor fullback que me tocó enfrentar fue, sin duda, Bernie Miggens. Bernie Miggens, me parecía un crack, la presión que le te metía arriba de todo, no te dejaba pensar. Definitivamente. Te enteré a Martín Martínezot, que era un tipo que pensaba antes de agarrar la pelota que era increíble en los 24. Sí. Y Martín, aparte, ¿cómo pateabas también, no? Yo recuerdo un día que me metió un drop de mitad de cancha. No, Martín lo veía con 70 kilos, la patita flaca, decía, ¿cómo hace? Y de atrás de mitad de cancha la metía. No, no. Yo creo que no es comparable las épocas, los físicos. Nosotros lo pasamos muy bien. Lo que decíamos antes. Lo lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, pero ahora hay jugadores extraordinarios. Y creo que es una tontería no reconocerlos. Son buenísimos. Sí, seguro. Bueno, un equipo de fútbol, son del Barcelona ahora, no del Real. No, no, yo soy más, a mí me gusta más el Barça o el Atleti. El Real o el Atleti, un poco menos. Pero, 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 la verdad que no soy muy futbolero. A veces voy a la cancha del Atleti y me divierte, pero no soy muy futbolero. Bueno, nombrame, bueno, entender un deportista de cualquier disciplina. A mí me gusta, bueno, este año tuve oportunidad de trabajar y de charlar bastante con el tío de Rafa Nadal. Yo, como deportista, lo destacaría a Rafa Nadal. Un tipo que tiene una, que ha mantenido la humildad. Cada año se entrena más para conseguir mantenerse. Tiene una capacidad de sacrificio brutal. Y no le da muchas vueltas a las cosas. No pone excusas. Como dice su tío, cuando Rafa por ahí pone alguna excusa, le dice, sí, vale, fenomenal. Pero, ¿sabes qué? Nunca una excusa nos ayudó a ganar un partido. Y el tipo, sí, y el tipo, cada año trabaja más. Sí. Y bueno, un hobby que tengas, porque no todo es rugby. A ver, yo puedo, me escapo a jugar al golf un rato. Pero no, me dedico, me gusta, yo vivo solo con cuatro hijos. Y la verdad que me dedico bastante a ellos y me lo paso muy, muy bien con ellos. Un hobby que están con tus hijos, que están muy buenos. Y ahora había las preguntas más difíciles, ¿eh? Vos me preguntaste si había las preguntas difíciles. No, no jodas. Que digas una virtud. ¿De quién? Tuya. No, eso deciros vos. Yo no sé. Yo me conocés bastante, no sé. Una virtud es que, bueno, que... Sos un gran amigo y un tipo que sensible y que está cuando tiene que estar. La verdad que... Muchas gracias, Beria. A pesar de que tantos años que no nos vemos, estamos conectados por el grupo, mateando con amigos de los jueves a la mañana, Juanjo Barceló. Y vos lo ves de lejos, un poco lo sufrís. A mí me gustaría que estuvieras ahí cerca y ahora... La verdad que... Por lo menos tenemos esa oportunidad de encontrarnos. La verdad que se extraña muchísimo a mí ver jugar a mis hijos con otra camiseta. Al principio me costaba mucho. Yo ya lo superé, por supuesto, que jueguen donde quieran y que se lo pasen lo mejor posible. Pero me acuerdo una vez que tuve oportunidad de mandar a un hijo al SICA a jugar un mes. Tuvo unos días ahí jugando y qué sé yo. Y se extraña muchísimo porque es muy, muy diferente. Pero de todo lo que comentabas, la gente, bueno, no viene el caso, pero... Vos me llevas siete años y hemos tenido situaciones personales donde increíblemente, sin ser amigos de hacer programas y qué sé yo, el otro ha estado ahí. La verdad que es extraordinario el sentido porque sabés quién es quién. ¿Te acuerdas cuando fuimos juntos? Creo que ya nos jugamos a entrenar a algunos clubes del noreste. A Sixty fuimos. Me acuerdo que un día nos invitaron, fuimos juntos a Formosa. Y gente que había ahorrado todo un año para pagarnos un pasaje. Y me acuerdo que yo le pregunté a Beco, ¿te parece que podamos ir? Porque fue el fin de semana que había que ir hasta viernes, sábado y domingo. Y casi se enoja. Me decía, ¿pero cómo no vas a ir? Sí, claro. Sí, se enojaba. Aprovechado, le mandamos un saludo a la gente de Aguará. De Formosa y a Sixty, de El Chasco. También los entregamos. En un momento fuimos juntos. Pues acá tengo, mirá, acá tengo una camiseta también. ¿Te acordás de nuestro amigo Carlitos Chipitelli? Sí. Capitán de Mendoza. Capitán de Mendoza. Carlitos, pobre. Bueno, tuvo ELA, murió. Yo lo fui a visitar a Mendoza un par de veces, desde aquí. Si vos eras gran amigo, me acuerdo perfectamente. Y la última, Carlitos se puso la camiseta del SIC para un partido de invitación de los 40 años de los 62. Bueno, no me acuerdo qué aniversario del SIC. Y me hizo llegar, antes de morir, tu última camiseta de Mendoza, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y la hizo llegar con amigos comunes. Y la verdad que hay camisetas que son el resumen de lo que fue el rugby para nosotros. Sí. Yo lo recuerdo que siempre tenía un gran sentido del humor. Y estábamos hablando de algo. Y nos escuchaba que estábamos hablando de algo. Y él venía y decía, no es así. No es así. ¿Te acordás? Para joder nomás, ¿no? Para provocar la crisis. Ni sabía de qué estábamos hablando. Pero decía, no es así. Claro, yo iba por trabajo en esa época a Mendoza. Y tuve, bueno, más cercanía con él y ya. Y la verdad que era, bueno, como en todos lados. Nos han atendido muy bien en todos lados. Hemos ido a todos lados. Este año estuve, a fin de año, en Río Cuarto. Con amigos de Río Cuarto. Y se acordaban de Río Cuarto muy bien. La verdad que creo que la época que vivimos fue... No les podemos pedir más. El interior me gustaba mucho ir a todos lados. La verdad que mandamos un saludo a toda la gente del interior. De todas las provincias que nos gustaba ir a jugar a Tucumán. A Córdoba, a Mendoza. Íbamos así nuevamente, ¿no? Y bueno. Ahora tenés que... De esta sí la tenés que decir vos. Que consideres un defecto que tengas. Yo creo que mi mayor defecto es que la parte defensiva de mi juego era mejorable bastante. Y creo que por eso quizás no tuve otras oportunidades internacionalmente, etc. Pero bueno. Ya ahora creo que lo haría mejor ahora. Ahora estoy bien. Seguro que ya lo habías aprendido, ¿no? Creo que ahora ya aprendí. Pero me parece un poco tarde. Pero me parece que en ataque era mejor que en defensa. Y nada. Y aparte lo veo en mis hijos que son mejores al revés. En defensa que en ataque. Entonces me divierto mucho. Claro. A ellos les tocó defender mucho más que a mí. Mucho más. Exacto. Para vos no venían tanto. Vos tenías mano única. En un mundo tan convulsionado como este, que faltan líderes y gente que uno admite y confíe. ¿Podrías nombrar algún personaje de la historia que vos respetes? A mí me hubiera gustado mucho conocer a Mandela. La verdad que leí bastante. Y creo que lo que ha hecho el tipo me parece de una generosidad espectacular. Entonces, nada. Sencillamente. Creo que ojalá. Y además hoy me parece que en el mundo en general faltan líderes. Entonces, yo veo que políticamente, y no hablo de un partido, de otro. Veo que hay gente con muy poca preparación, intelectualmente bastante mejorable. Creo que falta gente con otros valores. Y nuestro aporte, por no lavarnos las manos, al final siempre de afuera, es intentar que de verdad lo que transmitimos en lo que nos unió, que es el rugby, es no bajar en el pódulo, que es el rugby que vivimos con la mano, que es lo que predicamos. Muy buena. Muy buen pensamiento. Y así en pocas palabras, ¿qué podría decir? ¿Qué significó jugar en el SIP? Para mí significó muchísimo, muchísimo. Qué sé yo, no quiero caer en cosas comunes, pero yo voy hoy a Buenos Aires, casi una vez por año, suelo en la Argentina, más o menos. Y yo siento que cada vez tengo más amigos, porque las distancias de edades desaparecen, ya nadie se acuerda que es Juan Alain, La Bella, César, nos unen mucho más. Y la gente que voy, de verdad, es totalmente local. Yo sea, he pasado por trabajo de mandar mails a gente de mi camada, de otros clubes, y el cariño que ha recibido, fue extraordinario. Yo creo que sí tuvo mucho que ver con ellos, por haber tenido, en general, una disciplina, en todos los que, 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 en el sector, una disciplina bastante amigable. ...amigable, digamos, en general, lo que me dio el fruto es que me siento, como gente de otros grupos, me siento muy respetado y muy valorado. Sí, va más allá de lo que yo que me veo pelado que soy ahora, y yo digo, ¿cómo? Todavía la gente me reconoce. Ya me sacaba la atención, por los cambios físicos que uno va teniendo y cómo se acuerdan de cosas que... Por ahí a veces, yo puedo subir una foto o algo y me dicen, ¿de qué año es? Y yo le digo, no me acuerdo, sinceramente. Fueron muchos años. Lo importante es, estoy llevando la pelota en las dos manos, no sé, cosas que no podría decir mucho. El otro de esta noche, hoy, no hoy, y a la madrugada cuando hablábamos, decíamos que vos hacías tries que entrabas limpio al lingón. Vos entrabas limpio y apoyabas con tiempo. En cambio, yo cuando hacía un try, había que sacar todos los escombros para ver cuántos tenía Río. Había llegado con lo justo. Un día me acuerdo cuando Juanjo Angelillo empezó a jugar en primera y un día me preguntó, Fernando, ¿por qué siempre apoyas en la raya? Y yo lo miré sorprendido, no me daba cuenta que apoyaba en la raya, pero normalmente yo llevaba empujándome con uno, agarrándome con otro y con otro a caballito. Y le digo, Juanjo, no lo sé, pero vale lo mismo. Y a veces, con suerte, llego a la raya, ¿no? Conocías el reglamento, la raya era suficiente, además, ¿no? Pero es lo mismo. Hay algo importante de hablar, que siempre te preguntan cómo el SIC tuvo una época de gran confianza en sus jugadores y de gran entusiasmo, sobre todo. La palabra entusiasmo es la que mueve, ¿no? Creo que el entusiasmo en sí, no la palabra, sino el entusiasmo en sí, es uno de los valores más importantes que puede tener una persona. Porque con entusiasmo puedes conseguir y superar cualquier cosa y cualquier barrera que se te presente. ¿Cómo lo viviste vos y eso? Yo, por lo menos, siempre tuve la sensación de estar en un grupo que tenía entusiasmo. A mí me pasó que mi padre era un optimista insensato, ¿viste? Estábamos en el fondo del mar, sin un mango, sin nada. Y él siempre optimista, vamos a ir para adelante, igual por acá, vamos a hacer tal cosa. Y las hacía y después todos esos malos momentos iban quedando atrás. Y bueno, era el optimista. Pero creo que el entusiasmo también es importante, no solo vivirlo, sino también transmitirlo, ¿no? Sobre todo que hay una camada muy grande de jugadores, el club creció, no sé cuántos miles son ahora. Y está bueno por ahí decir algunas palabras a los anjeros que vienen y que van a seguir viniendo al respecto con lo que significa el entusiasmo y el fanatismo, el amor por el club, el placer de jugar y disfrutar. Bueno, yo, el año pasado creo que me tocó estar antes de un clásico en el SIC y me impresionó la gente que había un jueves a la noche después de comer, los cantos, los... Bueno, la euforia, el entusiasmo que tenía la gente, me parece buenísimo. Y haciendo memoria, yo creo que nuestros mejores años en resultados coincidió con los años que más gente se quedaba los jueves a comer después del entrenamiento. Yo recuerdo que era el anexo de comidas de 200 personas, me acuerdo que Ferni se ocupaba de traer un mago... Sí, sí, sí. Música se va a un grupo que tocaba... Exactamente. En los jueves a la noche, ¿eh? En los jueves a la noche, ¿eh? Estamos hablando. Y el viernes muchos trabajaban, muchos que se yo, pero había siempre la gente, lo que dirigía un poco el tema este, siempre hay un grupo de líderes que llevan un poco la batuta, que tenían un entusiasmo fuera de lo común, creo que por suerte, bueno, que es necesario que haya locos, locos de los temas para contagiar al resto. Sí, sí, es necesario. Sí, son como los faroles, ¿no? Totalmente. Creo que también el entusiasmo hay que practicarlo y hasta que se transforme en espontáneo y nos salga naturalmente a los que no son tan entusiasmados. Pero siempre lo vivo en el entusiasmo. De Juanjo Barceló, lo escuchás hablar y decís, yo me voy porque este tipo está enfermo, me tengo que ir, mañana tengo que trabajar, si no me quedo hasta las 7 de la mañana con él, hablando. O sea, es un pedazo y sigue estando cada vez más. Y bueno, yo me fui... Yo ya me fui hace 18 años, pero ahí... Cada vez que voy, veo, siempre tiene que haber locos. Con suerte hay locos que acompañan a llevar esto adelante. Y lo que, mi recomendación, va... Puedo repetir, cuando mejor no fue en resultados, cuanto más gente había los jueves después entre ellos. Los jueves, los jueves a la noche, sí. Así es. Y no hablo de salida, ni de jueves ni nada. Hablo del entrenamiento. Nada de las salidas, a ventilarse un poco. Eso quedará en el recuerdo. El Vesco, un día, a mí yo era tan... No sé, yo creo que siempre fue un tipo de entusiasmo. Habré tenido, y no hay vélez, pero... Me veía tan acelerado y tan entusiasmado y con cosas y como que... Como eléctrico, que me dijo... ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, Vesco. ¿Qué decís? ¿Vos pensás que el mundo se termina mañana? Me dijo eso. Me quedó grabado. Como una toma de conciencia que yo estaba como desbordado y... ¿Sabés de qué me acordé? ¿Sabés de qué me acordé? ¿Sabés de qué me acordé? Me acordé de una cosa que contagiábamos locura. Y me acuerdo que contagiamos tanto la locura que contagiamos a... Ricardo, ¿te acordás del vestuario? Ricardo. Ricardo. Ah, sí, sí, sí. Ricardo. ...del vestuario. Entonces, yo cuando dejé de jugar, yo me cambié durante 15 años en un mismo banquito de madera que se desvencijaba, estaba todo medio flojo, pero durante 15 años. Sí. Entre la chimenea y la jaula de donde guardaba los bolsos. Y cuando dejé de jugar, bueno, listo. Bueno, nunca. O sea, me olvidé. Y dos años después, me llama Juan Sascaro. Yo estaba en España, creo ya. Y me dice, Fernando. Sí, Juancito. ¿Qué pasa? ¿Podés llamar al negro, a Ricardo? ¿Me puedo cambiar donde te cambiabas vos? Y yo le digo, pero estás tonto. ¿En serio me estás preguntando? Sí, porque después que dejaste de jugar, Ricardo se llevó el banquito y nadie más se cambió ahí. Y la verdad... Y le digo, pero estás tonto. Hablá con Ricardo vos y decíte que se deje de estupideces. Además, el vestuario era de 4.4. No cabía la gente. Es espectacular. Y se llevó... Estaba tan loco y un día fui a Buenos Aires y justo coincidió con un partido. Y después del partido me vio y me da un paquete, una bolsa con una camiseta adentro. Y era una camiseta, el número 14 que reclusaba yo, que ese día, no sé si fue tu hijo el que la usó. Y me puso una dedicatoria para mi hijo mayor, Nicolás. Le puso para Nico del Negro, con la camiseta de primera que acababan de jugar. ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! Me puso una camiseta de nuevo arriba y todo, pero el equipo no se quería mudar de ahí. Yo me acuerdo de llevar toda la ropa, los botines, todo y diarios para poner el piso y no mojarte los pies. ¿Alguna vez te distraías con alguna noticia que no habías escuchado en su momento? No. Pero qué buen recuerdo del banquito. Usábamos hasta la ducha para cambiarnos y no cabíamos, pero bueno, era lo que había y ya para nosotros era espectacular cambiarnos ahí. No, yo no tengo, de verdad, ninguna cuenta pendiente, ninguna factura al revés. Soy un agradecido al SIC, lo pasé genial, sigo siendo socio, no sé, estoy seguro que si estuviera allí estaría intentando dar una mano o alguna división, o sobre todo profesionalmente, aquí he trabajado mucho con equipos de empresas y algunos equipos deportivos y me encantaría hacer cosas así, pero bueno, las cosas son como son, pero sí que le tengo muchísimo cariño y unos recuerdos de veintipico de años y muchos más años de amistad con muchísima gente hasta el día de hoy. Sí, sí. Yo no voy tanto, veo los partidos todos, pero sé que el equipo, por ejemplo, campeón del último torneo que se jugó, que parece que no tuviera grandes figuras, porque es un típico equipo del SIC, pero tiene un gran entusiasmo y una gran actitud. Tienen esto que estamos hablando, ¿no? Que el entusiasmo no aparece por arte de magia también, ¿no? Siempre tiene que uno ponerlo en práctica y darse cuenta de lo valioso de poder disfrutar todo lo que recibís. Uno también dice todo lo que da, pero también todo lo que recibís en un club como el SIC. Yo, como decía nuestro amigo Michingo Reilly, al club hay que darle, no pedirle. Creo que el club nos dio mucho y que no está de más que le demos todo lo que tengamos. Bueno, estos días estuve la oportunidad de charlar mucho con un chico de Virreyes que estaba enfermo. Y, bueno, hablé por teléfono y todo lo que está saliendo. Y la verdad que el cariño que reciben esos chicos. Si sean Virreyes, hay gente con un origen muy, muy útil y que están terminando con las universitarias, con el cariño que les da, con el entusiasmo de lo que los lideran, eso es aplicable al club, a cualquier club de cualquier origen. Sí, sí. Cada uno desde el puesto que nos toca, si bien los jugadores siguen siendo los protagonistas. Cada uno tiene que asumir el protagonismo que toca y hacerlo con el entusiasmo. El entusiasmo y también la motivación, ¿no? La palabra es humildad y generosidad. Ya está. Humildad, sí. La verdadera prueba siempre es la adversidad y superar la adversidad. También hablamos del entusiasmo, pero también otro aspecto por ahí es la motivación, ¿no? ¿Cómo se logra la motivación? ¿Qué podrías decirle a los sanjeros jóvenes que están realmente escuchando? A mí, como te dije, a mí profesionalmente me tocó trabajar con, bueno, el equipo precisamente. Por eso lo dije. Y la motivación, un poco... Primero, cada uno tiene que venir un poquito motivado de casa. Pero es cierto, la motivación es tener motivos para la acción. ¿Por qué estoy ahí? ¿Con qué objetivo? Y los que lideran eso tienen que ser gente muy preparada, gente que se prepare con una responsabilidad importante, porque la gente que va a escuchar, digo, estar federada y hacer conducir en el entrenamiento, no lo podemos subestimar. Hay gente que sabe mucho, hay gente que lo hace muy bien. Entonces, la preparación... Yo me acuerdo como un día, Federico Serra, después del entrenamiento, y Fede Serra viene y me dice, muchas gracias por el entrenamiento. Si conseguimos que esos chicos nos agradezcan el entrenamiento, algo bien estamos haciendo. Porque lo que tenemos que hacer es que esos chicos se lo pasen bien. Si nos lo pasamos bien, las cosas son el mejor. Seguro. Sí. La motivación es como el motor para poder modificar las cosas o llegar a estar cerca de las metas que te has pensado, ¿no? A mí también me ha pasado que, después de mucho tiempo, algunos jugadores con los que jugué, me han agradecido por la influencia que tuve sobre ellos y me sorprendió porque no lo había pensado de ese modo, sinceramente. Así es, Tachín. Yo creo que el Cibueno tiene una suerte enorme de tener tanta gente. Yo creo que la preocupación, además de tener un buen nivel técnico, es mantener a la gente entusiasmada. y tener una gente entusiasmada, la competencia interna, que es lo que necesitamos. Yo me acuerdo cuando a Suey Durst competían por un puesto y eran íntimos amigos que ayudaban justamente a quitarse el puesto al otro. Era extraordinario. La generosidad. Sí. Ustedes, claro, le tocaba jugar al peseta. Le tocaba todo. Le sabía que el otro estaba fuera. Qué bueno. Y eso es increíble. Y conseguimos transmitir un poco de entusiasmo y agregar al que debe entrar de casa cada uno. Vos fíjate que la diferencia entre el gran jugador y un buen jugador está en el cojo. ¿Sí? El número uno del teni dice quién es, pero no es mucho mejor que el número diez. Pero gana siempre. Y le gana por el cojo. ¿Nosotros por qué jugábamos tantos años ahí? ¿Por qué tuvimos un poco mejor que el otro? Y lo que tenemos que transmitir es entusiasmo y poco por pelear por lo que se quiere. El entusiasmo es muy poderoso para modificar y transformar las cosas en un grupo. Y se contagia, ¿no? Se pasa de uno al otro. Y, no sé, es como algo que se hace natural. Yo cuando empecé a jugar, me acuerdo que en entrenamientos yo iba el puntero. El alemán jugaba, para mí era un tipo ordinario, que además ha sido un crack. El tipo llegaba de entre los últimos casi siempre. Pero, ¿sabes qué? Él me decía, siempre por lo mismo que vos. Porque nunca se deportó en esquina de la cancha, nunca hizo una ventajita, nunca tuvo... El tipo, a su medida, estaba tan... El tipo estaba tan... Lo mismo que el primero, lo mismo. Sí. El alemán... El alemán empezaba... Empezaba un poco más tarde siempre en la temporada. Porque si iba Gessel de vacaciones, en marzo, al principio, decía... No lo voy a modificar. Porque sabía que venía a jugar un partido de intermedio, si es que jugaba, y enseguida jugaba en la primera, porque era tan... tan crack. Yo digo que era de los pocos pilares que nunca me pidió que lo empuje más. Nunca me pidió nada más. Otro me decía empujar más, agarrarte, apretar más la cabeza. Él jamás, siempre se arregló solo. Era muy bueno jugar con él. Pero... Bueno... No sé, ¿querés comentar algo que no hayamos dicho? No, yo... Porque después te vas a decir, uy, tenía que haber dicho tal cosa y te vas a olvidar. Lo que quería poner... En realidad, lo que quiero es agradecer a los chicos que generaron esta idea. A Casenave, a Milo, Perazzo, y a la comisión del TIC. Porque creo que estas ideas... Este año me han llamado más de una vez, chicos de menores de 15, a hacerme preguntas de la historia del TIC. Que no les transmiten por continuar con este legado. Me parece extraordinario. Yo creo que quería agradecer y felicitar a esta iniciativa. Y que tratemos de mantener cada vez más gente entusiasmada. Que los resultados lleguen como consecuencia a hacer las cosas de esta vez. Tal cual. Sí, es una consecuencia. Y bueno, yo por mi parte agradezco también que me hayan convocado para entrevistarte. Porque jugamos 15 años juntos, ¿no? Según comentaste antes. Y después tuvimos también muchas cosas compartidas que mencionamos. Y seguimos estando en contacto. Y como si... Como si hubiéramos jugado hasta hoy o hasta ayer, no sé. Yo no lo siento tan lejano a la época que jugábamos, ¿no? Y... Bueno, es un placer poder vernos. Ya que vos estás lejos, pero bueno. Por suerte la tecnología permite estas cosas. Aunque yo todavía no la domino tan bien. No sé qué pasó con esas interferencias que hubo. Pero ha sido un placer habernos encontrado. Y bueno, espero que sirva también para los chicos y para todos los integrantes del club, ¿no? Para todos los anjeros. Yo también tengo cosas a hacer acá. Mirá, voy a modificar la cámara, ¿y ves? Sí. Mirá. Yo encontré hoy una remera con la camiseta del SIC. Con el escudo del SIC. Que se ve que se la compré a un hijo en algún viaje a Buenos Aires. Y me la quise poner, pero no podía respirar. Con lo cual, la tengo. Tengo un montón. Y, sencillamente, estoy orgulloso de haberme podido poner tantos años. Y agradezco a la gente que sigue ayudando a que mucha gente se la ponga. Yo voy a hacer un paneo de mi pequeño museo acá que tengo. Mirá, para que veas. No sé si vas viendo. Llevas viendo eso. Llevas viendo... Querida Riga, majestuoso partido. ¿Pudiste observarlo? Sí, bueno. ¿Pudiste ver? Muy bueno, buen día. Bueno. Quedamos en contacto. Y voy a tratar de ver si la tecnología me permite guardar esta charla. Para después disfrutarla de vuelta mañana tomando unos mates. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Un beso a Patricia, que te está ayudando a que hagas menos cagadas. Es la guía. Es mi guía espiritual. Ah, porque yo también soy actor, me lo quería decirte. Y ella me maquiza, me filma. Bueno, le abrazo muy bien.